En el Estadio Quisqueya, mucha gente me ha hablado de una señora que limpia en un colmado, se llama Doña Marisol, en un colmado que está en las afueras del Estadio Quisqueya. Entonces, me gustaría sorprender a Marisol con esta grata sorpresa de Navidad. ¡Esa tiene que ser Marisol! ¡Hola! ¿Estoy buscando a Marisol? ¿Cómo se llama Marisol? ¿Usted es Marisol? Hola, un placer, Joel López. ¿Cómo estás Marisol? Ven, echa para abajo. Marisol, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú sabes que viene donde ti? Porque mucha gente del Play, del alrededor y aquí del colmado, me ha hablado muy bien de ti. Y me dijeron, ahí trabaja una señora muy simpática y muy buena que se llama Marisol. Aunque hay que bien ir, me entienden. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando aquí en este colmado? Ocho meses. Marisol, ¿para ti qué significa la Navidad? Bueno, para mí la Navidad es compartir, compartir en familia. Si el del lado, el del sitio del lado no tiene navidad, uno le pasa su plástico de comida, como es costumbre. Nosotros los pocos costumbramos eso. En los campos hacemos esto, no sé aquí. ¿Tú sabes que nosotros tenemos un especial en el programa que se llama En Navidad me gusta compartir? Sí, porque yo creo que lo más importante en una fecha como esta, ni siquiera tiene que ser cosa grande. Yo pienso que la gente a veces, bebiéndose un vaso de refresco, brindar un vaso de agua, compartir algo con la gente, es importante en una fecha como esta. Todo el tiempo, pero en una fecha como esta mucho más. Entonces eso fue lo que yo quise venir a hacer, a conocerte, a compartir un poco contigo. Y dime algo Marisol, ¿hay algo en especial que tú le hayas pedido a Santa, a Papá Dios? Bueno, yo quería una lavadora, pero yo regalé la lavadora y estaba dañada. ¿La reglaste? Quiero una estufita, que la mía ya está, nada más decir, en dos mil y cinco. ¿Una estufita? Sí. Ok. Pues, Marisol, ¿qué te parece si tú me acompañas a un lugar? Vamos, déjame ver el barrio. Y pide el permiso, yo te voy a esperar aquí. Está bien. Ve. Bueno, vamos a ver si le dan el permiso a Marisol. Como ustedes pudieron ver, se nota que es una mujer extraordinaria. Y vamos a darle una sorpresa, ¿qué ustedes piensan? Bien, Marisol, ¿me dieron el permiso? Sí. Vámonos, ven. Marisol, entonces cuéntame un poquito. Me dijiste que tienes una hermana que es enferma. Enferma. ¿De qué? Ella, a los de seis meses, ella lo hació bien. Y a los seis meses le dio una fiebre muy alta. Sí. Y se le quemaron unas del cerebro, unas neuronas. Sí, neuronas. Ajá. ¿Y qué edad tenía? Y atrasada mental. 48 años. 48 años. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir en tu vida? Bueno, el momento más difícil que me tocó vivir en mi vida fue cuando mi papá se murió. ¿Tú tenías cuántos años? Yo tenía, ella, yo tenía, ella tenía mi hija, ella tenía 24 años. ¿Y lo recuerdas? Sí. Sí, lo recuerdo como ahora. ¿Cómo te cayó la matrícula? Mal, mal. Él murió aquí en el par de Villini. Mi mamá nos trajo a una consulta que él tenía. Sí. Sí. Y le dio, otra trompa. Thank you. Me gusta hablar, me gusta hablar mucho porque yo me pongo muy sentimental cuando hablo de mi papá. Pero tranquila, mi amor, eso, lo bueno que tú tienes un bonito recuerdo de él. Sí. Y que aparentemente fue un problema con ustedes. Nunca. Exacto. Y nos dio una buena crianza, por lo menos. Ustedes. Como pobres. Mi papá freía ahí en la fritura ahí en Américo Lugo con su meluela ahí. Sí. Mi mamá y mi papá. Nos criaron vendiendo frituras. O sea que tú te sientes orgullosa de tu padre. Sí. Y yo siempre he sido una mujer luchadora porque ellos me enseñaron a eso. Así es. Marisol, ¿para ti qué significa la Navidad? Bueno, la Navidad para mí es compartir en familia, compartir con los amigos. No tener, nunca en amistades porque que tienen amistad nunca llega a nada. Claro. Yo soy buena vecina, buena amiga. ¿Quién cocina? Entre mi mamá y yo la hacemos. ¿La doña? Sí. Ah, por la doña. La doña todavía está dura. Oh, ¿cuántos años tiene la doña? Tiene como 78. Sí. Ah, qué bien. Todavía está media durita. ¿Quién cocina mejor tú o ella? Bueno, las dos cocinas muy buenas. Modestia aparte. Sí. Qué chulo. Entonces Marisol, ¿tú te imaginas dónde estamos? No, en la Americana. En la Americana, exactamente. Entonces, yo te voy a dar una sorpresa. Marisol, ¿cuál te gusta? Sí. ¿Te gusta esa? Sí. Vamos a llevarnos a ese Marisol entonces? Ay, gracias. Entonces, dime algo Marisol. Tú, para esa cena del 24 que tú vas a hacer con tu estufa nuevo, tú tienes que invitarme. Ah, bueno, yo lo invito. ¿Qué me va a preparar? Bueno, lo que yo se prepara siempre, lo tradicional. Un pollito, la... El chile de pasta, la uva, la manzana. El chile de pasta, la uita, la manzana. Usted sabe, un bonito de guandules. Tú querías estufa. Sí. ¿Y ya tú se la habías pedido a Santiago? Claro. ¿Feguro? Dio muy grande. Ay, qué bella. Dios la bendiga. Pues... Vámonos con ese entonces. Tú te lo mereces, mi amor. Gracias. Tú te lo mereces, mi amor. Eso pasa cuando la gente es buena y se aporta bien. ¿Estás contenta de verla? Sí. Le hago una sorpresa a tu mamá también. Yo espero que tú la disfrutes mucho, que le saques mucho provecho. Y que se hagan muchas comidas ricas. Ay, gracias. Y que se alimenten muchas barrigas de esa estufa. No, no. Sí, gracias. Déjame ir entonces. Bueno, Marisol, aquí está tu hermosa estufa. Muchas gracias. Espero que la disfrutes mucho. Los muchachos te la van a montar. Vamos a montarla, muchachos, ven. Para... Mandarte de una vez a tu casa con ella. Muchas gracias. La estufa. Marisol. Espero que la disfrutes mucho. De verdad, de todo el corazón. Claro, espero que la disfrutes. Ya, gracias. Bueno, Marisol, mi amor, me encantó conocerte. Igual. Espero que disfrutes tu regalo. Feliz Navidad. Gracias. Y que la pases muy bien. Que Dios te bendiga. Gracias por tener ese corazón tan bonito. Gracias. Montese. Gracias a ustedes por escuchar. Bye, bye. Adiós, Marisol. Cuídate mucho. Y a ver el programa, Gustavo. Por favor. Que todo el mundo lo vea. Y... ¿Me tiene que ir con un café? Sí, claro. Acuérdate. Usted sabe. Yo te bendiga, mi amor. Bye, Marisol. Chao. Ahí se fue Marisol con su estufa. Misión cumplida. Seguimos. Un saludo. Seguimos. Gracias por ver el video.